Se habla mucho de los campamentos, se habla mucho de los inmigrantes, se habla mucho de la pobreza, pero a veces se dan pocas herramientas para que la gente pueda tener una oportunidad y salir por sí mismo de su situación, tener un proyecto de vida. Yo me llamo Felipe Berrios, soy capellán del Centro Formación La Chimba, que está ubicado en la parte norte de Antofagasta, en el sector La Chimba, en el Campamento Luz Divina 6. Aquí está ubicado este Centro de Formación para Trabajadores. Vienen muchos alumnos del Campamento Luz Divina aquí en La Chimba, pero también vienen del otro campamento de Antofagasta. Y las carreras que nosotros enseñamos, los oficios, son oficios que no se requieren de estrés anterior ni experiencia, oficios que se pueden ejercer por cuenta propia y con herramientas simples. Son cocina, reportería, peluquería, electricidad, carpintería, corte de confección, soldadura al arco y garfitería. También tenemos alfabetización. Ahora, en los hombres tienen este sistema que los oficios de ellos que pasan por electricidad un mes, carpintería otro mes, soldadura otro mes, garfitería, y se van rotando. Y al final la especialidad que más les guste es la que ellos escogen y se dedican a ellas. Hay que pensar que los alumnos que vienen acá, en su mayoría, más del 90%, son migrantes de Perú, Colombia, Bolivia. No tienen redes de contacto, están muy solos, están muy inseguros. Algunos no saben leer y escribir, otros no tienen un oficio. Han aprendido en lo que llamamos la universidad de la vida. Entonces, es muy importante saber acogerlos. Que ellos vengan a un lugar limpio, digno, donde estén enteros las cosas en su lugar, que sea bonito. Y por eso es que el enfoque está más que en hablar de capacitación, que es solamente enseñar una técnica. Esto es que la gente, a través de un oficio, sea más persona, se reconozca más como persona, tenga más seguridad en sí misma y se pueda proyectar en un futuro. Y el mejor feedback o estudio que nosotros tenemos es la permanencia de los alumnos. Porque son gente que se gana la vida trabajando todo el día. Y si vienen todos los días, en la noche, para acá estudiar, es porque lo que están aprendiendo les está sirviendo directamente ahora para ganarse la vida y en el futuro. Y me llama la atención también el deseo de la gente aprender, el deseo superarse de gente que quiere ganarse la vida, que quiere surgir. Yo he visto mucho entusiasmo en ellos, felices ellos de aprender un oficio y que se les entregue esto gratis, que es lo otro. Entonces, ellos yo creo que todos, yo me atrevo a decir, todos están contentos, porque esta oportunidad se la da Dios. Estoy feliz y con la penita de que ya va a terminar. Termina ya muy pronto. Aprendí mucho y me puede servir para el trabajo, para el futuro, para tener un negocio. Es un aporte muy importante en mi vida. Excelente, muy bueno. Ya tenemos una profesora que la verdad, un 7. Me gusta lo que hago, me gusta lo que estoy estudiando. Al principio cuando ingresé acá tenía una parte básica, pero ahora aprendí mucho más. Espectacular, tenemos todas las herramientas para poder trabajar. Tenemos toda la facilidad para poder hacer. Solamente de nosotros hay que poner ganas nomás, porque todo tenemos acá. Y el que no lo aprovecha es porque realmente no valora las cosas. Porque uno sabe cocinar, sabe cocinar, pero acá nos han enseñado con las técnicas de cocina. Sí, son buenos profesores y lo enseñan bien. Y hemos aprendido harto. Fue como que si algo entrara en mi vida, algo nuevo para mí también, porque lo deseo de seguir aprendiendo, sigue en mí. Es excelente que esté acá dentro del campamento, apoyando a la gente que en verdad tiene cosas para el futuro. Por ejemplo, en repostería yo no sabía hacer nada con suerte, sopa y pilla. Con suerte sopa y pilla. Y acá he aprendido a hacer torta, queque, roscas, tartaletas. No, excelente la oportunidad. Excelente. Por eso cuando dijeron que iba a haber esto, yo me anoté al tiro y gracias a Dios he asistido. Llegaban al principio, eran muy tímidos, muy callados, poca relación entre ellos y para expresarse. Ahora se expresan más, han desarrollado su personalidad, su seguridad en sí mismos. Y eso ciertamente también les va a ayudar en la vida a dar lo que ellos saben y aprender. Pero ahora pareciera una familia porque todos nos hablamos, nos preguntamos. Somos de costura, pero tenemos amistad con gastronomía, con peluquería. Algo, algo maravilloso porque llegaba del trabajo, llegaba de la casa y conocía gente nueva o nuevos amigos. Yo estoy muy agradecido con toda esta oportunidad que me han dado a mí, al padre, a la tía. Entonces, para mí me parece espectacular. Y yo diría que ojalá sean muchos lugares, sean estas oportunidades. A mí, de mi parte, es algo valioso porque ya oportunidades están. Hay que seguir estudiando nomás, hay que seguir dándole. Yo creo que hay mucha gente que quiere ayudar y a veces el regalo no ayuda. El regalo humilla a las personas, la hace dependiente y a la larga la hace más pobre todavía. Yo creo que tenemos que hacer más centros como este, donde le reconozcamos la dignidad a la persona, le reconozcamos lo que ellos ya saben, ya han aprendido en su oficio, en la experiencia, y donde le podamos dar dignidad. Yo me siento feliz, esto me hace feliz. Este es el pago para mí, en que los niños se gradúen, todas las personas que están acá. Aquí uno aprende la verdadera vida, donde está el verdadero Dios.